En un templo Shaolin, perdido por los montes Mitsubishi, vivía un joven sabio. Sí, era un joven sabio. ¿Por qué estos siempre deben ser personas con 137 años? Si no pueden ni salir de la cama por sí mismos, no se lo cree ni Dios. A lo que iba, vivía un joven sabio el cual me transmitió unas palabras que no olvidaría jamás. Unas palabras que incluso podría vender si me lo propusiera por su gran aporte sabiduritástico. Esas palabras son... Donde no hay mata, no hay patata. Ay, Blizzard, ¿cuánto te ha costado hacer las cosas bien? Ya han pasado seis añazos desde la salida de Overwatch 1. Ese juego odiado por muchos, pero a su vez querido por... unas tres personas. Básicamente es un juego que empezó por lo altísimo y acabó en el olvido. Y es que tal y como el joven sabio decía, donde no hay mata, no hay patata. No esperes obtener frutos cuando no te has dedicado ni a plantar las semillas. Pues ahora piensa que las semillas son actualizaciones o cambios necesarios para el juego. Y aún encima de no plantar las semillas, cuando los clientes les pedían patatas, estos les tiraban piedras a la puta cara. ¿Qué hicieron los clientes? Pues obviamente se buscaron otro patatero de confianza. Creo que esto de los refranes y las analogías no se me da muy bien. A lo que quiero llegar es que a Blizzard le sudó todo el rabo a la comunidad, trayendo contenido escaso y mayormente basura. Personajes más rotos que el corazón de un incel, o un lolero, restricciones competitivas a jugadores amateur y el puto sistema de roles que a pesar de habernos acostumbrado a él, al principio fue un durogolpe. Solo quedaba una cosa buena relacionada con el juego y no tenía nada que ver con Blizzard. Y sabéis de lo que estoy hablando, porque sois unos pajeros que lo sé yo. Pero bueno, dejando el 1 por ahí apartado, ¿qué es Overwatch 2? ¿Trae este cambio tan grande como un super upgrade gráfico con un cambio de motor? ¿Acaso trae...? No, 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 nada de lo que pienses. Overwatch 2 son todas las semillas que Blizzard tuvo que haber plantado años atrás en Overwatch 1. Algo que es increíblemente bueno ya que estoy más que satisfecho con los cambios. No me pego una buena viciada cada vez que puedo porque me parezco una mierda. Pero es un hecho que el cambio de título ha sido puro marketing. O si no, ¿por qué han descatalogado el primero? ¿Acaso Valve cerró las puertas de sus primeros Counter Strike? Mira Blizzard, te voy a dar el visto bueno, pero nunca harás las cosas sin que chirrien un poco. Con esto aclaro que estoy de acuerdo con la opinión de muchos que dicen que es una exageración considerar esto como una secuela. Al menos por ahora, ya que aún no sabemos nada sobre el modo historia del que obviamente hablaré en este canal. Así que suscríbete. Y bueno, ya que estás, échate un like. Y como que, coño, pues me sabes, ¿no? Overwatch tiene un potencial tremendo para implementar un lore bien jugoso, así que lo espero con ganas. Dejando esto claro, procedo a lamerle los colganderos a Blizzard, ya que los cambios que han traído me parecen perfectos. Y considero que hay gente quejándose porque es Blizzard y hay que quejarse. Esto es como Ubisoft. El día que haga algo bien nos la va a sudar y seguiremos quejándonos como buenos edgy boy que somos. Y sí, hay cosas en Overwatch 2 que no son perfectas y hablaré de ello, pero tampoco es como para morirse. La verdad que estoy muy satisfecho con sus nuevas patatas. Para empezar, el cambio más notorio en el juego y el que hace que finalmente se pueda disfrutar. Ya no es un equipo de 6 contra otro equipo de 6, sino que un 5 para 5 donde solo habrá un único tanque por equipo. Ya no te toparás con enemigos haciendo la formación tortuga. Y, Dios, menos mal. No sabéis el ascazo que daba jugar Hitsgang contra equipos con 73 escudos. Prácticamente era imposible hacer nada y los metas se basaban en esto. Escudo por aquí, escudo por allá. Mira, ¿qué es eso de allí? Pues un escudo, ¿qué coño va a ser? Pero es que además de haber eliminado una ranura de tanque, han reworkado a algunos y balanceado a otros. Como por ejemplo Uriza, que ha pasado de ser un cono andante colocabarreras, a un cono andante con cohetes propulsores. Ya no tiene ese escudo rotísimo ni la pompa que atraía a los enemigos, cosa que echaré bastante de menos. Pero a cambio podrás empalar a tus rivales con tu enorme lanza. Hay otros rework muy notorios como el de Bastion, que ha sido bloqueado en el juego porque estaba bugueado. Coño Blizzard, es que así no se puede hablar bien de ti. Bueno, quitando estos casos tenemos a Macclick, que ahora es Macclick y boom. Y básicamente un rework en casi todas las habilidades de stuns. Ya que otro de los problemas en Overwatch eran los constantes stuns que hacían pausado un juego que supuestamente es frenético. Las partidas son más frenéticas que nunca, ya que prácticamente todos los héroes del juego funcionan y es algo que se agradece. Ya que la variedad siempre es bien. Se acabaron esas partidas lentas y aburridas. Además del maravilloso balanceo de los héroes, se han eliminado uno de los modos más coñazo del juego. El de captura de dos puntos, conocido en el juego como Asalto. Los mapas eran interesantes. De hecho, para un otaku como yo, Hanamura era una maravilla visual. Pero hablando de jugabilidad, si tuviera que compararlo con algo, lo primero que se me cruza por la cabeza es un zurullo bien gordo. Las partidas se resumían en, si matas a un defensor, ibas a dominar el primer punto sin ningún problema. Ya que estarían en inferioridad numérica durante mucho tiempo, por el hecho de que el spawn estaba en el quinto coño. Eso sí, cuando tocaba conquistar el segundo, esto se convertía en una lucha incesante contra los defensores, que no paraban de llegar ya que el spawn estaba a medio metro del punto. Además, se utilizaban personajes como Lucio, Tracer, Jarambe, con una movilidad altísima para llegar antes aún al punto. Un zurullo de modo. Para sustituir este, han agregado el modo del robot, juguete con programación y control de gestos, Santa Precious, recargable... Cada vez que lo veo, no puedo dejar de pensar en este robot mítico. Míralo, míralo, qué graciosete. El modo consiste en escoltar al robot por parte de ambos equipos, y la verdad que está bien jugoso. Que, hablando de jugoso, ¿cuánto tardarán en hacerle porno? Aunque sea otro modo escolta, en este no hay un bando defensor. Sino que los dos equipos luchan por llevar el robot lo más lejos posible, o meterlo en la base enemiga. Por lo que se siente refrescante. Algo que es bueno, pero que ha sido criticado por muchos, es la sustitución del sucio sistema de lootboxes. Donde sí, podías conseguir skins de forma gratuita o pagando. Y ha sido sustituido por un pase de batalla y una tienda donde obviamente todo cuesta dinero. Ese sistema que se utiliza como método de monetización en todos y cada uno de los free to plays de este estilo. Pues es ese mismo. ¡Ey! ¡Pero que esto es Blizzard, gente! ¡Vamos a tirarnos al cuello como dicta la historia! Hay peña que se gastaba 20 euros por cada skin legendaria en Fortnite y no vi ni una puta queja. Y cómo no nombrar a Valorant donde hay packs que superan los 100 euros. Es un hecho que está feo cobrar 20 pavos por una skin que antes podías conseguir viciando como un loco. Pero el juego ha pasado de costar sus buenos 60 euros a ser gratis. Es que es free to play. Creo, solo creo, que tiene sentido implementar un método para generar dinero. Y aunque no esté 100% conforme con el cambio porque los precios son bastante elevados, pues no me puedo quejar tampoco. Ya veremos si en el futuro volverá a ser posible conseguir skins gratuitas sin farmear durante dos meses. He nombrado al controversial pase de batalla, el cual ha sido criticado porque en este encontraremos en cada season a un nuevo héroe, el cual podrás desbloquear o bien jugando durante horas o pagando. Cosa que ha hecho enfurecer a muchos por el pay to win que esto supone. Y sí, pero no. Cuando un personaje nuevo llega al juego, este queda vetado durante varios días en el modo competitivo por si sale jodidamente OP. Por lo que las personas que pagan lo hacen para jugarlo antes en Quick Plays. Si eres una persona a la que le importa el rango, lo más seguro es que vicies como tremendo jueputa y el pase se sube rapidísimo. Por lo que igual no tendrás el héroe el primer día de ranked, pero no te costará obtenerlo. Además, que esto es algo que hacen muchos juegos. League of Legends te saca al personaje con un precio inflado o Valorant te permite pagar solo por el personaje. No con el pase de batalla, sino que solo por el agente. Pero volvemos a que esto es Blizzard y ¡oh, Blizzard! Calmar un poco los pezones, gente, y apreciar las nuevas patatas con las que han llegado. A su vez han añadido un sistema de desbloqueo de personajes progresivo, ya que estos afirman que de esta forma se aumenta el interés de las personas, ya que tienes ese objetivo de probar el próximo personaje. Eso sí, solo con las personas nuevas. Y me parece bien, ya que de esta forma no nos encontraremos a gente en ranked con la misma experiencia que un chimpancé jugando Genji. El juego está tomando un buen camino. Han sabido arreglar muchos de los agujeros que tenía el primero y la verdad que estoy disfrutando como nunca. Ahora solo queda esperar a que Activision Blizzard no la cague y de momento no pinta bien la cosa, la verdad. Como he dicho al principio, Bastion ha estado bloqueado por un bug que ya está solucionado y el cabrón está tan roto que no hay partida en la que no veas uno y te obliga a ponértelo para estar en igualdad de condiciones. Que sí, es fácil de counterear jugando la dive, pero si no juegas en pre-made, a ver si consigues que tu equipo te haga caso, crack. Otra cagadita es que al parecer no tienen intención de permitir competiciones amateur como hicieron en el primero y... Joder, es que realmente merecís que os lynchen, tío. O sea, Valorant permitió crear sus primeros torneos cuando este solo era una beta. Y vosotros seguís ahí tirando de vez en cuando alguna piedra. Pero bueno, vamos a obviar todo esto y confiemos en ellos. Y sí, acepto que me equivocaba con Overwatch 2 y pido perdón por haber insinuado que este es igual al 1, porque no lo es. Si no, ¿por qué lo iría a jugar en directo en la plataforma morada innombrable este domingo a partir de las 8? Sígueme, tienes el link en la descripción. Muchas gracias a todos por estar aquí un viernes más y recordad echarle un ojo a la descripción, donde hay links a tope con mis redes sociales y un Discord. Déjate un like para que el algoritmo haga sus cositas y comenta. Robot juguete con programación y control de gestos si has llegado hasta esta parte del vídeo y yo te daré un like como hago siempre.